Es quien lo dice, es lo que dice, y es sobre quien lo dice. Estoy seguro que está disgustado conmigo, que piensa que le hemos sabido mal. No, con los jugadores y eso y con los compañeros ha estado bien, correcto. Con el cuerpo técnico, con el signo sea. Y me sabe mal que conmigo, con Javi, con Tony, pues no haya sido como... Son las declaraciones más inesperadas y contundentes de un hombre, al que no se le recuerda una mala palabra sobre un jugador de la selección durante los últimos ocho años. Sabe mal porque no digo que sea de mis preferidos. Palabras dolorosas sobre Ike, el portero con el que levantó una Copa del Mundo, dos Eurocopas, dos Champions, una Liga y una Intercontinental. Es niño al que mimó y vio crecer en la vieja ciudad deportiva. Oye, ya hemos hecho lo que hemos creído. Sinceramente yo tengo mi recuerdo hacia él, no es de reciente, es un recuerdo de los nueve años. Pero es imposible que el madridismo quitara a Casillas y me he posicionado. El enfado del todavía seleccionador es tan profundo que Casillas es el único futbolista al que del Bosque no ha agradecido el trabajo durante la última Eurocopa. En ese mensaje que le ha mandado a usted, supongo que le habrá dicho algo cariñoso. No, a él no se lo ha mandado. ¿Al único que no se lo ha mandado ha sido él? No, no se lo ha mandado. Si soy más sincero, no puedo hacer. Podría haber dicho a todos menos uno. Sí, no. No se lo ha mandado. Y todos según del Bosque por no jugar. Se lo digo ya a posteriori y si le tengo un minuto de conversación, le digo, no te puedo decir nada, no te puedo justificar porque yo no soy para justificar. ¿Cómo le voy a justificar? ¿Por qué no ha jugado? Son las palabras más inesperadas. Es quien lo dice, es lo que dice. Y es sobre quien lo dice. Con los jugadores y eso con los compañeros ha estado bien, correcto. Con los cuerpos de mi hijo.